pero todo eso cambió de un cofre y ahora todo está fuera de control junto a los digimon conseguiremos vencer el mal al final y es la mejor es la mejor intro de cualquiera al final ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Impresivo. Back in the saddle again. Help me. No. Wee. Voy a matar a Mo. Hay alguien por fuera. Espera, espera. Si tiro esto, voy a morir. Ahora no se lo peguen. Voy a morir. Voy a morir. ¡No! ¡No! ¡Lol! ¡Ah! 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 ¡Justo no lo planeé! ¡Ah! ¡Que alguien clipese a puta puta! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!